Hoy estamos en el barrio Mob, en el barrio Mob, acá cerquita de Montreo Calíbar, Inglés de la Rosa, inaugurando una importante obra. Este es un barrio relativamente nuevo, que tendrá, tiene unos 8 años aproximadamente, ya que se entregó. Acá aproximadamente va a venir la obra de cloaca, que va a empezar a construir el 11. Y vamos a inaugurar hoy la colocación de luminarias LED y también la construcción de una de sus plazas, digo una de sus plazas porque tiene un par más que estamos empezando también a construir. Pero bueno, esto también, como pasa siempre, es un reclamo de los vecinos que ya necesitaban tener sus plazas, su espacio, sus luminarias. Bueno, realmente es un barrio nuevo que tiene mucho por hacer, pero estamos avanzando junto con el trabajo, justamente con los vecinos, en el trabajo de todas estas obras que nos parecen sumamente importantes. Y seguimos en Rivadavia, a pesar de la situación económica, de la crisis y de la inflación, seguimos inaugurando obras, como lo venimos haciendo permanentemente.